Cuanto me gusta este rancho Por eso seguido vengo Mañana vuelvo a venir Pa' ver a un amor que tengo Eres chiquita y bonita Así como eres, te quiero Pareces amapolita Corta en el mes de enero Ya no vivo donde vivía Ahora vivo en una loma Quise hacer ganilán Y que tú fueras paloma Ya no vivo donde vivía Ahora vivo en un estero Hasta con él me la llevo Aunque me cueste el dinero Eres chiquita y bonita Lastima que seas tan loca Pareces una guitarra Que cualquiera te toca Cuanto me gusta este rancho Por eso seguido vengo Mañana vuelvo a venir Pa' ver a un amor que tengo Pa' ver a un amor que tengo Pa' ver a un amor que tengo